Ya me llegó mi sudadera de limón y gelatina. Si ustedes quieren la suya, aquí abajito les dejo el link para que la consigan y así, amigos. ¡Hola! ¿Tú eres Papá Klaus? ¡Ay, Limón! Obviamente que es Papá Klaus. Tiene una barba gigante y además está bien panzón. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ey! ¡Yo no estoy panzón! ¡Ah, su máquina! ¡Si es el Papá Klaus! ¡Lo estoy viendo aquí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Así es! Yo soy Papá Klaus y vengo a conceder algunos de sus deseos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my God! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Digo, buenas tardes, señor Papá Klaus. Un gusto, un gusto. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ey! Igualmente. Nada más no vuelvas a gritar así, por favor. Para mí es un honor estar en el mismo refrigerado que Papá Klaus. ¡No puedo con la emoción! ¡Ay! Papá Klaus, ¿le puedo cantar una canción? ¡Oh, oh, oh! ¡Claro que sí, niño! Con todo respeto, yo tengo una pregunta hacia Papá Klaus. Bueno, Papá Klaus, ¿por qué dices ho, ho, ho cada que hablas? O sea, no entiendo. ¡Oh, oh, oh! ¡Porque sí! ¡Ya no interrumpas al niño! ¡Anda, niño! ¡Canta la canción! Esta es una canción que acabo de inventar hacia Papá Klaus. La verdad que estoy muy emocionado por cantar esa canción a Papá Klaus. ¡No me la creo! ¡No me la creo que la estoy cantando a Papá Klaus! ¡Ah! O sea, es algo bien bonito poder cantarle a Papá Klaus. O sea, Papá Klaus está aquí. ¡No puede ser! ¡No puedo! ¡No puedo ver emoción! ¡Ay, no, niño! ¡Ya cántale! ¡Ándale! ¡Te tardas un montón! ¡Ya, perdón! ¡Es que me emociono, me emociono! ¡Ahí va, ahora sí! ¡Ah, ah, 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 ah! Papá Klaus, eres lo mejor de este planeta. Porque todos nos quieres conceder un deseo de Navidad. Papá Klaus, bienvenido a este refrigerador. Porque Papá Klaus, Papá Klaus, Papá Klaus, tú eres el mejor. Esa es mi canción para Papá Klaus, pero te ha gustado Papá Klaus. Y a lo mejor ya me vas a querer dar dos deseos. ¡Je, je, je! ¡Hou, hou, hou! ¡Ay, mijo! ¡Qué bonita canción! ¡La verdad que sí! ¡Gracias, gracias! Entonces sí me vas a conceder dos deseos, Papá Klaus, ¿verdad? ¡Hou, hou, hou! ¡No, niño! ¡Muy apenas te voy a conceder uno! Así es, mijo. Ya no estés pidiendo más de un deseo. O sea, muy apenas Papá Klaus nos va a conceder uno a cada quien. Hasta a nosotros los limones ya grandes, ¿verdad que sí, Papá Klaus? A nosotros que ya estamos grandes, como quieras, ¿nos vas a conceder un deseo? ¡Hou, hou, hou! Bueno, nada más porque estoy de buen humor, voy a conceder deseos a todos aquí en el refrigerador. ¡Híjole! ¡Qué buena noticia esa! ¡Ya! Yo voy primero, yo voy primero a Papá Klaus. ¡Hou, hou, hou! A ver, sí, tú primero, para que dejes de estar moliendo. ¿Qué quieres, hijo? Desearía que Topper me vuelva a hacer caso, porque es el amor de mi vida. ¡Hou, hou, hou! ¡Hou, hou, hou! A ver, mijo, yo concedo deseos, no milagros. ¡Hou, hou, hou, hou! ¡Ay, no! Me ha sacado una risa, la verdad que sí, mijo. ¡Hou, hou, hou, hou! Pero bueno, este... Siguiente. ¡No! ¡Espera, espere! ¡Déjeme pedir entonces otro deseo, Papá Klaus! ¡Hou, hou, hou! ¡No! Siguiente, dije. ¡Hou, hou, hou! ¡Ay, no! ¡Qué feo caso, la verdad que sí! ¡Hou, hou, hou! Bueno, ya sí, yo, 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 yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¡Hou, hou, hou! A ver, a ver, ¿quién sí? A ver, ¿tú, limón? ¡Sí! ¡Hou, hou, hou! ¡El limón grande! ¡Ay, no puede ser! ¡Es mío! ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! ¡Ay, no puede ser, tú muy emocionado! ¡Hou, hou, hou! ¡Ándale, sí, ya, ándale! Pide, pide lo que quieras. Más te vale que pidas algo de provecho, ¿eh? ¡Ay, vieja! ¡Claro que voy a pedir algo de provecho! Quiero conocer al limón a Shakira. ¡Hou, hou, hou! ¡Me saludas a limón a Shakira! ¿Se puede saber por qué estamos aquí contigo? Porque yo, como sí pienso en ustedes, dije a Papa Claus que ustedes vinieran conmigo para conocer a limón a Shakira. Aparte necesitaba a alguien que me despertara por si me desmayo. ¡Ay, no puedo con emoción! ¡Ya quiero conocer al limón a Shakira! ¡Ah! Espera, esto no me va a descontar mi deseo, ¿verdad? O sea, yo sigo teniendo mi deseo. Eh, yo creo que sí. ¿Cómo que crees que sí, eh? O sea, que si me quitaron mi deseo por venir a ver a limón a Shakira, vas a ver, ¿eh? No pasa nada, vieja. ¿A poco no quieres conocer a limón a Shakira? No, la verdad, a mí ni me importa esa limón a Shakira. ¿A mí qué? ¿A mí qué? Eh, hola a todos. Soy limón a Shakira. ¡Ay, mucho gusto, limón a Shakira! Un gusto conocerte. La verdad que sí, soy tu fan. Eh, 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 hola, hola, limón a Shakira. Hay una disculpa por parte de mi papá. La verdad que está muy nervioso, pero es tu fan. Sí, es tu fan y llama con todo su corazón. Si él hubiera podido casarse contigo, se hubiera casado contigo y no con mi mamá. Él me dijo la vez pasada. Hijo de la... ¿Es en serio que eso le dijiste? No, no, yo no dije eso nunca. ¡Limoncito, plácate! Hola, limón a Shakira. Mucho gusto, yo soy tu fan desde siempre. La verdad que es... O sea, es un honor. Es un honor estar aquí. ¡Ay, no! Muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo. En verdad, yo me siento muy feliz por todo esto. Gracias. ¡Limon a Shakira! ¿Podemos cantar una canción juntos? ¡Ándale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Claro! Les quedan 20 segundos de mi tangriz. Así que claro, limoncito. Tú eres puyo, puyo y chantaje, puyo, puyo y chantaje. Siempre está a tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. Sí, Limón, Cato es muy bonito. La verdad que yo espero algún día encontrarnos en algún concierto. Bueno, ya me armé de valor para hablarle a Limón a Shakira. Limón a Shakira, yo solo quería decirte que... ¡Uy! Ya se acabó el tiempo, pero pues ni modo. ¡Adiós! ¡Los amo! ¡Uy! ¡Qué buena onda! Fue Limón a Shakira, la verdad que sí, yo disfruté mucho esto. ¡Ay! ¡No puede ser! O sea... ¡Yo ni le dije nada! ¡Ay! ¿A para dónde pongas triste? Aparte, yo vi que Limón a Shakira te miró. ¡Ay! Bueno, sí, este, sigo yo de pedir un deseo. ¡Oh! ¡Oh! Ok, adivino lo que vas a pedir. ¡Conocer a Limón Chayanne! ¡Oh! ¿Cómo sabes? ¡Oh! 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 Todas piden eso. ¡Ahí va! ¡Me saludas a Limón Chayanne! ¡Es mi compadre! ¡Ay no! ¡Por fin voy a conocer a Limón Chayanne! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! A ver, me tengo que tranquilizar, tengo que actuar normal, no voy a gritar, no voy a gritar. ¡Hola, hola, hola! ¡Yo mucho gusto! ¡Yo soy Limón Chayanne! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero creo que te has emocionado! Y la verdad que sí, Limón Chayanne, yo escucho todas tus canciones, soy tu fan extrema. ¿Me podrías cantar una canción? ¡Andal, es mi sueño de la vida! Lo dejaría todo porque te quedarás, mi credo, mi pasado, mi religión. Ahí está, te cantaría más, pero solo nos dieron un minuto. Este, te doy este ramo de rosas. Un gusto conocerte, hermosa. ¡Ah! ¡Limón Chayanne me dio un ramo de rosas! ¡No puede ser! ¡Ah! 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 ¡Mira qué bonita, ma! ¡Eh! ¡Qué bonita llegando! ¡Sin haberme llevado a conocer a Limón Chayanne! ¡Te pasaste! ¡Ah! ¡Vieja, en verdad que te pasaste! O sea, yo sí los llevé conmigo para conocer a Limón a Shakira. Ah, ¿y qué haces? Dime, ¿qué haces? ¿Quién te dio ese ramo de rosas? Me lo dio Limón Chayanne. ¡Ah! ¡Te lo dio Limón Chayanne! ¡Ah! ¡Ah! O sea, ya, vete, cásate con él si quieres. O sea, yo sé que él canta y así, pero yo soy yo. Ya, quédate con él. Ya, viejo, no te estés poniendo así. O sea, Limón Chayanne es mi amor platónico. Tú eres mi amor de verdad. ¿En verdad, vieja? Bueno, mira, te voy a cantar una canción de Limón Chayanne. Lo dejaría todo porque te quedaras mi credo, mi pasado, mi religión. Gracias, viejo. Ay, papá, no, la verdad, no vuelvas a cantar nunca. Cantas o libre. O sea, con todo respeto, ¿eh? ¡Huerco sonso! ¿Qué no ves que ando malo de la garganta? Por eso se escucha así. ¡Hou, hou, hou! ¡Hou, hou, hou! Bueno, ya cállense, por favor. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Yo sigo, yo, yo, mírame a mí, yo, 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 yo. Papá Claus, elija Limón, elija Limón, ese va a que quere, el quere, el quere. Ya saben lo que vamos a pedir, ¿eh? ¡A su máquina! Ya quiero ir a Hawái. Ay, o sea, la verdad, qué buena idea lo de irnos de aquí. ¡Hou, hou! A ver, Topper Junior, ¿qué quieres de deseo? Deseo irme con mi hermana y con Manzana a un crucero en Hawái. ¡A su máquina! ¡Woo! Ya estoy lista, ya estoy lista. Ay, no manches, no manches. Hawái de vacaciones. Los voy a extrañar, pero diviértase mucho. ¡Ay, ay! Voy a llorar porque, ay, me da sentimiento, pero diviértase mucho. Los voy a extrañar, los voy a extrañar. ¡Ay! ¡Ay, tengan un muy bonito viaje, la verdad que sí! ¡Buen viaje, buen viaje! Cuidado con las gaviotas, ¿eh, Manzana? ¡Adiós, Topper Junior! ¡Adiós, Manzana! ¡Adiós, Topper! Sí, igual los voy a extrañar, adiós. ¿Qué es una gaviota? No, no, este, como que ya la ando pensando. ¡Ay, no pasa nada, Manzana, la vida es un riesgo! ¡Nos vemos, los va a extrañar, los quiero! ¡Hou, hou, hou! ¡Suerte! ¡En Hawái! ¡Guau! ¡Está súper genial aquí! ¡Qué bonito! ¡A su máquina! ¡Se la volaron! ¡Está hermoso! ¡Oye, ¿dónde está mi hermana Topper? ¡Hola, Hawái! ¡Ay! Esto no, esto no es Hawái, esto es el refrije. ¡Oye! ¡Papá, papá Klaus! O sea, ¿qué pasó, papá Klaus? ¡Hou, hou, hou! Pues nada, que tú no puedes ir a Hawái porque te has portado muy mal. Oye, no, pero o sea, ¿y Topper Jr. y Manzana? ¿Ya no los voy a ver nunca más? Oye, no, papá Klaus, no seas así, por favor, no. ¡Hou, hou, hou! ¡Eso pasa cuando eres grosera con los demás! Eh, tal vez en algún futuro puedas volver a verlos. Lo siento, Topper, tú te lo buscaste. ¡No! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, pobre Topper! ¡Ay, papá Klaus! ¿Le puedo dar mi deseo a Topper? ¡Ándale, ándale, ándale! No, Limón, esta no es tu batalla. No me puedes dar tu deseo. Es tuyo. Yo me lo gané. Por ser grosera. ¡Ay, no puede ser! ¡Esto está muy triste! Topper, ya no llores. No pasa nada. Yo sé que en algún momento los vas a volver a ver. Eso espero. ¿Ya sigue Limón? ¿Ya sigue Limón? ¿Ya sigue Limón? ¡Hou, hou, hou! ¡Hou, hou, hou! Sí, al parecer ya sigue Limón. ¡Ay, no puedo! ¡No puedo con tanta emoción! ¡Sí, sí, 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 sí! Mi momento ha llegado. ¡Uh, uh! ¡Hou, hou, hou! ¡Hou, hou, hou! A ver, Limón, pide tu deseo. Bueno, mi deseo es hacer un... ¡Ey, ey! ¿Por qué amen el EFI? ¡Hou, hou, hou! ¡Ay, no! ¡Ya me están llevando! Lo siento. Mi momento de irme de este refrigerador ha llegado. ¡Ay, no! ¡Mi deseo! ¡Mi... ¡Cúpeme mi deseo! ¡Cúpeme! ¡Ay, je, je! ¡Hou, hou, hou! ¡Hou, hou, hou! Lo siento Limón. Mi momento de irme ha llegado. Yo sé que en algún momento nos volveremos a encontrar. ¡Papá Klaus, fuera! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ee, je, je! ¡Hijo, no llores, hijo! ¡No pasa nada! ¡No llores! ¡Ay! ¡Ay, je, je! ¡Como tú sí tuviste tu deseo, ¿verdad? ¡Sí viste tu Limón a Shakira! ¡Y yo qué! ¡Yo no tuve nada! ¡Ay, je, je! A ver, mijo. ¿Y acaso tú no cantaste con Limón a Shakira? ¡Sí cantaste con ella! Así que no estés diciendo nada porque eres muy privilegiado. ¿Eh? ¡Sí! Sí, cierto. Sí, cierto. Hay que aprender a valorar las cosas que tenemos porque, bueno, por lo menos canté con Limón a Shakira. Entonces, pues sí, estoy valorando eso. Estoy valorando eso. Pero que era mi deseo. Yo que era mi deseo, pero ya no voy a llorar. Ya no voy a llorar, o sea, porque yo por lo menos sí tuve algo, ¿no? No como tope que la dejaron aquí en el EFI. Bien feo, bien feo. A ver, mijo, ahí está. Ya no llores, ¿eh? Bueno, mam, aunque no me llevaste a ver a Limón a Shakira, no estoy enojado. No estoy enojado porque la Navidad es para que todos estemos unidos y así. Y cantemos canciones de Navidad. Canciones de Navidad, canciones de Navidad. Ya no, la verdad que yo sí estoy bien enojada porque ya no se vale que sigo aquí y ni siquiera me cumplieron un deseo. No, no, no. Yo mejor ya me voy a dormir. Este, Limón ahí, canta más bajito, por favor. ¿Sí? ¡Feliz Navidad! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Feliz Navidad! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! Viejo, no cantes la parte en inglés porque no sabes pronunciarla bien. Bueno, ¡Feliz Navidad! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Feliz Navidad! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Uh! ¡Feliz Navidad! ¡Saludos de Instagram! ¡Saludos para Aroba Ale y Julio! ¡Saludos! ¡Y también saludos para ArobaLisaLeal! ¡Saludos, Lisa! ¡Uh! ¡Saludos de YouTube! ¡Saludos para Teresa Fernández! ¡Saludos! ¡Y a Carolina Sánchez! ¡Uh! ¡Estos fueron los saludos, amigos! ¡SUScríbete al canal! ¡Atrigó! ¡Cuid贅! ¡Gracias!